Japón se llenó de música y color en la Semana Dorada, o Golden Week, que se llevó a cabo del 29 de abril al 8 de mayo. El abanico de celebraciones va del natalicio del emperador Hirohito a festejos a los niños, la constitución, los trabajadores, regalos para el Día de la Madre y una mezcla con el Tokyo Rainbow Pride y el Festival de la Salsa. La Golden Week es una temporada de vacaciones que solo es superada por los festejos de Año Nuevo y de la Semana Obón. Se estima que el número de personas que se movilizaron en estos nueve días fue de casi 24 millones. Con información de Yui Ajimura, Notimex.